Música 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 Muy buenas aquí DSGam-75 Aquí este Lo que el video de hoy Se va a tratar de un test game Yo hice un juego en game maker Y lo estoy Para de prueba Osea para hacer un juego con eso Pues lo que hice Primero fue Cogí las texturas de donde el tío Y hice el juego Para Probarlo Como funcionaba toda la mecánica de game maker Y Y la música también Asi que Yo se que va a haber copyright Pero Esto es solo un test game Un fan game Y solo es probando el juego Empezamos en 3,2,1 Plátano Pues estamos aquí En la sala Hay cosas Como esta No se si se escuche Mi voz Pero Va a suceder si se escucha Estoy hablando bajito Estoy medio ronco Y si Hacemos esto Bueno Bueno por aquí hay un corazón Lo puedes coger Te da una vida Aquí te quitan vida Entras para tu cuarto Y encuentras Cosas por ahí Si Un perro ahí Y eso Entonces Por acá Si vas para el cuarto de Toriel Encuentras Encuentras outpies Con Un perro Y Puedes coger la llave Esa llave Sirve Para Abrir el cuarto de Asgore Que tiene lógica Este es el cuarto de Gaster Este es el cuarto de Asgore Cada vez que te toca Asgore Esperate un momentito Ahora Pues es todo eso Pues es todo eso Se supone Que cuando vaya para acá Y vaya para acá arriba Primero vamos a ir en el cuarto de Gaster Bueno Obviamente hay que ir para acá Vamos para acá arriba Y Coge el plátano Y te vas Cuando te vayas Vas a coger esta llave Aquí está el Tempshot Que No pasa nada Vas por aquí Por ahí de lo más feliz Por ahí Si Caminando Hasta que te encuentres En cuanto de Gaster Entras Y aquí está Y aquí está Gaster Y esto está en Wild Ditch Era en Winding En El idioma Así que Le preguntas a Sans No te dice nada Le preguntas a Papyrus Hello Human Gaster 6 Y lo que dice Entonces cuando tú vas Tema Tema Pues si cuando tocas a Gaster Cuando esté impresionado Te envía para atrás Y así sucesivamente Ok Voy a ponerlo en Va a haber un Replay En Space En Space Un Play Vamos para acá Ok ya está Pequeño Glitch Ok ya está Coge el corazón Coge el corazón Aquí te encuentras con El Metaton En la puerta principal Y acá Y acá El Señor El A2 Y si eso es lo que parece Nada interesante Nada interesante Pero es un cuarto Súper gigante Con el Wild Paypoint De mi laptop Y La música De Game of Thrones Nada interesante Por ahora Mira Aquí lo pueden ver La frisk De mi pequeñito Para encontrar la salida Está aquí mi comedia Así que vamos para acá Ya El corazoncito Y todo Y Bueno básicamente Este es el Test game Que yo he hecho Probando la aplicación Game Maker Y Y ya Vamos a ver No dice nada Pues aquí Nos despedimos Aquí nos despedimos Con el Tralala Guy Y nos vemos Hasta la próxima En Games Adventures Chaito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!